Vámonos con la parte 2. Bastada de distracciones. Bueno, vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo se los cuento sin imágenes por tema de copyright. Les digo más o menos de qué trata. Y si a ustedes les gusta, lo pueden ir a ver a la parte 2 en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe. Porque yo no voy a mostrar imágenes por temas de copyright, ¿bien? Pero les va a gustar el capítulo, así que después se lo van a ver allá. Así que vamos a comenzar con la parte 2. Bueno, terminan pasando 15 años, ¿bien? Ah, véanse la parte 1 para entender por qué voy a dividir el capítulo. Bien, pasaron 15 años y ya Ricardo es un hombre adulto y él hizo su vida. Y está trabajando en una empresa. Al parecer está en la empresa y el jefe lo termina ascendiendo a Ricardo. Y ahora él va a ser director de una constructora. Entonces, tipo, como va a ser director de una constructora, él está ahí. Y, bueno, están súper contentos, pero llama a la casa. Él ahora ya hizo su vida. Tiene una mujer que se llama Rosaura, es la esposa. Y tuvo dos hijos, una niña y un varón. La cosa es que, claro, al parecer, esa vez que, claro, ascendieron a Ricardo, el jefe le pide a este tipo a ver si no se puede quedar más tiempo. Y este tipo es una de las personas que prefiere el trabajo antes de estar con la familia. Entonces, claro, le prometió a los hijos que iban a cenar con ellos y se terminó quedando en el trabajo. Y después va a la casa y los hijos le reclaman a ver por qué no fue que le habían cocinado y han hecho todo tipo muy lindo. Y el padre les dice que tuvo que trabajar. Pero, bueno, acá empiezan los problemas porque, al parecer, este chabón prefiere el trabajo. Y es todo el trabajo, el trabajo y el trabajo porque, claro, él quiere seguir ascendiendo, entienden, en el trabajo. Pero no termina dándole atención a los hijos. Segundo, le faltó a la cena. Y ahora, claro, al otro día se ve que la hija tiene ballet. Entonces, claro, Rosaura se está sacando onda con Ricardo porque últimamente tiene muy abandonados los hijos por el trabajo. Que está bien que trabaje, pero no puede desatender a los niños, ni dejarla dar amor, ¿no? Ni olvidar momentos importantes. Entonces, se ve que era un momento importante para la niña que tenía ballet, tipo al otro día. Y, claro, ahora no va a poder ir al ballet, que era un cosa muy importante para la hija. Porque el tipo tiene que quedarse a trabajar, ¿bien? Bueno, la hija va a ballet, no ve al padre y le pregunta a la madre a ver por qué no fue. Y, al rato, se aparece el padre y quiere solucionar todo regalándole una muñeca de ballet. Igual las niñas se ponen súper contentas, pero es como que dale, dale atención a tus hijos. Sigue pasando el tiempo y este tiene un hijo también. Que el hijo está yendo a un partido de fútbol, ¿bien? Y hay un entrenador ahí. Entonces, claro, no da mucha atención el padre. Porque el niño está ahí jugando, tratando de ser el mejor, para que el padre esté orgulloso. Y el padre, encima, todo el rato con el teléfono. No le presta ni atención. Ya ahí no le dio bola. Después en la casa también está el niño y está en la casa queriéndole mostrar cosas de fútbol que aprendió. Y el padre no le presta atención. Entonces el niño se enoja, le agarra el teléfono y ¡stras! Se lo tira a la piscina. Y el padre es súper furioso con el hijo porque... ¡Ay, que cómo me vas a tirar el teléfono! Que era de una llamada muy importante. Y empiezan a discutir. Y justo llega la madre. Y, claro, el padre le dice a Rosaura, su esposa, le dice que... ¡Ay, que el hijo agarró y le tiró el teléfono a la piscina! Y el niño le explica que fue porque quería tener un poco de atención del padre. Entonces, bueno, se pelean. Entonces, bueno, tipo al rato, este está en la casa trabajando. Otra vez trabajando. Este trabaja en la casa, en todos lados trabaja. ¡Da la atención a tu hijo! ¡Le a pe que te pegue! ¡Le a pe que te pegue! La cosa es que, bueno, está ahí el chabón este. Y el hijo le fue a pedir disculpas. Y él le dice que sí que lo perdona. Pero que no es que no le quiere dar atención. Como que tiene que trabajar también. El niño va lo más bien a pedirle perdón. Y, aparte, así como que por arriba le habla el padre. Mientras tanto, todo esto sigue pasando. El señor sigue trabajando. Y no le da pelota a los hijos. Y la madre es la que acompaña al hijo de Ricardo. También es hijo de ella, ¿no? Pero, bueno, lo acompaña a los entrenamientos. Entonces, la amiga le dice a Rosaura. ¿Viste el entrenador? ¿Cómo te mira? No sé qué. Y Rosaura le dice que no. Que nada que ver. Que ella es una mujer casada. Y que nada que ver. Entonces, como que ella está muy feliz. Y la amiga le dice, sí, está feliz. Pero no tienes atención. Y acá la tipa queda como que, uy, me está diciendo la verdad, mi amiga. Pero, bueno, mientras tanto, el Ricardo este está en la empresa. Y adivinen a quién contrataron. Adivinan a quién pudieron haber contratado. Sí. El jefe de Ricardo contrató a una nueva chica. ¿Saben quién es esta chica? Esta chica resultó ser Sarai. La tipa que rechazó a Ricardo cuando era más jovencito. Porque él no era rico. Porque no la podía llevar. Y claro, y ahora se aparece ahí. Obviamente que Ricardo le reclama a ella por todo esto. Y esta tipa le sale con cosas como que, ay, pero son cosas del pasado. Y ahora dice que, bueno, están tipo por el mismo camino. Y a él le gusta trabajar, no le da atención a los hijos. Y a esa tipa le gusta trabajar. Y ahora van a estar muy juntitos estos dos. Cosa que no me gusta nada. Porque ya de encima, a ver, ya de por sí se atiende a los hijos. Medio raro la cosa. Mientras tanto el hijo con el entrenador. Re triste porque, claro, el padre no lo va a ver. Entonces se ve que después del partido va a haber una cena. Y le dice el entrenador a Rosaura a ver si no le gustaría ir a la cena. Que estaría encantado de que vaya. Y ella le dice que va a consultarlo tipo con los hijos. Y aparte que es una mujer casada. No quiere estar muy metida con este chabón. Pero bueno. Tipo, esto es lo que está pasando en la parte dos. Ahora habría que ver qué está pasando en la parte tres. Que es que, obvio, se lo voy a contar.